¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal del Unboxing. En este canal encontrarás un montón de unboxings y reseñas de artículos relacionados a la cultura geek. Si te gustan los Funko Pops, figuras de acción, cómics o cualquier artículo coleccionable, este canal es para ti. Así es que te invito a que te des una vuelta por el canal, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en la siguiente. Hasta luego. Gracias.